¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Se me olvidó traer esto. Ahora sí. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ejaciel Mora y bienvenidos a este nuevo video. El video de hoy fue de una pregunta que me hizo un suscriptor. Incluso me la han hecho varias personas, no muchas, pero sí varias. Y es como ustedes vieron en el título del video. ¿Se puede tocar worship, ambientes, delays con una guitarra electroacústica o acústica? Pues bueno amigos, así que aquí vamos con este video y vamos a probar si se puede hacer esto. ¿Qué es lo único que voy a hacer? Voy a conectar mi guitarra a mis pedales, ya si ustedes tienen Pod HD 500, si ustedes tienen delays, reverbs, las dapper, cualquier pedal que tengan a ver si podemos hacer ambientes con esto. Obviamente que es lo que necesitamos, una guitarra acústica y que la guitarra acústica tenga conector. Tenga conector de plug, de un cuarto. De aquí vamos a conectar a los pedales como si fuera una guitarra eléctrica, pero vamos a ver qué tal suena una guitarra acústica con esos efectos. Así que no siendo más, síganme en Instagram, síganme en todas mis redes sociales y aquí vamos con este nuevo video. Listo, aquí básicamente estamos con la acústica, estoy con mis pedales. Voy a colocar algo así, bien worship, así suena sin ningún efecto, directamente suena de esta manera. Vamos a mirar cómo suena simplemente con un delay. Se estira, suena bien, suena mal y vamos con un ambiente. Un cloud del Big Sky. Voy a darle una ecualización al pedal. Y el Big Sky. Aquí está. Por el momento, no sonaría delay and reverb. Vamos a mirar con un poco de drives. Yo sé que varios de ustedes quieren mirar cómo los drives suenan aquí. Vamos a checar algo, poner un moonshine, un delay. Si se dan cuenta, el delay suena un poquito sucio, como con distorsión. Me imagino que es por el tema de los micrófonos de la guitarra, no está saliendo una señal muy limpia o de pronto está saliendo una señal de pronto con bastante fuerza y hace que el delay no suene chévere. Obviamente, si conecto otro tipo de guitarra va a sonar bien. Vamos a probarlo para que ustedes se den cuenta cómo suena una guitarra eléctrica. Si se incluye lo que les acabo de decir. El delay está bien, ¿sí? Se tiene un efecto el delay, pero no suena. ¿Sí? Vamos a mirar con la acústica. Suena obviamente más sucio, pero pues bueno. Eso es lo que pasaría si usaríamos una acústica. Si sonaría con el drive, vamos a chocar alguna canción, por ejemplo, Osana. Si sonaría con el drive. Me gusta más como suena así. Susana como suena así. La acústica de altura más suena. Los compramos, si reactivales. Se continuará con el drive en el cuerpo. Tenemos entscheid accommodate a la acústica. Sonahemos con el conductor. Seиниd 34. Suena como suena así. Listo amigos, díganme en los comentarios que opinan, que tal suena, ustedes dirán, ustedes son los que muzgan, si ustedes ven de pronto que aún no tienen una guitarra eléctrica, pero por el momento tienen una acústica y tienen algunos pedales, pueden intentarlo, sin embargo lo más aconsejable es que lo puedan hacer con una eléctrica, es lo más lógico. Pero si no tienen amigos, con lo que hay se puede hacer de todo. Así que amigos, Dios los bendiga, suscríbanse a este canal, síganme en Instagram que es súper importante y nos vemos en un próximo video. Dios los bendiga, que estén muy bien y chao. Dios los bendiga, que estén muy bien y chao.